Ayer no pudimos salir, así que hoy te traemos un piqueo de noticias e inversiones varias para ponernos al día. Hoy es martes, episodio solo para miembros del canal, para engreirlos con información exclusiva, pero también algunas noticias por ahí soltamos para todo el mundo. Así que listos o no, comenzamos. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Bureau de Información Perú Top Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido, un nuevo día. Comido y Resumido es auspiciado por la Plataforma de Información de Empresas y Directorio del Top Online. Entra ya mismo al demo gratuito del Top Online a través del enlace www.ptp.pe.com que accede a información real de empresas en el mercado peruano. Un producto exclusivo de Perú Top Publications. Se anunció ayer que Scotiabank finalmente ha vendido su financiera Credit Scotiabank al Banco Santander, el banco principal de España. La posible venta de Credit Scotiabank se había comentado ya hace varios meses como parte de la reestructuración que viene realizando el holding del banco canadiense Scotiabank. Credit Scotiabank cuenta con más de 55.000 clientes. Esta transacción ahora deberá ser aprobada por la SBS, por el Banco Central Europeo y también por Indecopy, lo que creen que se concluiría más o menos a fines de este año todas estas aprobaciones y tramitología. Credit Scotiabank tiene 1.288 trabajadores y ha generado 279 millones de soles en el último trimestre en ingresos financieros, aunque generando una pérdida neta de 5.5 millones de soles. Así que ya lo saben. Credit Scotiabank cambiará de nombre claramente. Ahora va a ser del Banco Santander. Credit Santander. Por otro lado, el Ministerio de Economía, como saben, está pidiendo facultades al Congreso para legislar en temas de la reactivación económica, la simplificación regulatoria, las empresas estatales, seguridad ciudadana y defensa nacional. Son 103 medidas, son más de 109 páginas, de las cuales... Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Vídeos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de comido resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros y muchas cosas más. Para hacerte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con dos opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Haste miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!